Música Soy la estudiante Janela O. de Gutiérrez de la institución educativa Mariano Santos Distrito de Urcos Provincia de Quisicancho Departamento de Cusco El título de mi canción es Ojita Verde de la Coca Ojita Verde de la Coca Dime por qué estoy llorando Ojita Verde de la Coca Dime por qué estoy sufriendo Dime cuál es mi camino Dime cuál es mi destino Si volverá aquel ingrato Que me ha robado la vida Ojita Verde de la Coca Dime por qué estoy llorando Ojita Verde de la Coca Dime por qué estoy sufriendo Dime cuál es mi camino Dime cuál es mi destino Si volverá aquel ingrato Que me ha robado la vida Quiero saber yo la verdad Quiero saber dímelo ya Quiero saber si él vendrá Quiero saber dímelo ya Quiero saber si él vendrá Quiero saber dímelo ya Quiero saber si él volverá Quiero saber dímelo ya Música Ojita verde de la coca, dime por qué estoy llorando Ojita verde de la coca, dime por qué estoy sufriendo Dime cuál es mi camino, dime cuál es mi destino Si volverá aquel ingrato que me ha robado la vida Música 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 Música